Pero bueno, que Nuria ya está aquí. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Nuria! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué guapa! Gracias. Muy bien, ¿y tú? Pues mira, Patricia, cansadísima. Cansadísima. Sí, no sé si es porque estamos llegando. ¿Puedo dejar la voz aquí? Hombre, estás en tu casa. Al final ya de temporada o qué, pero estoy... A ver, Nuria, ¿cómo vas a estar cansada con lo que madrugas? Si yo me levanto súper pronto, lo primero que hago es poner lo mejor que te puede pasar y ya llevas tú ahí mil horas. Sin parar de hablar. Bueno, que me encanta. Me encanta el programa, me lo paso muy bien con vosotros. Los tres temporadas llevamos ya. Hombre, y las que os quedan. A mí me encanta la sección del amargado. Bueno, es que hay oro. Es que hay oro, es verdad. De gente amargada que hay. Intentamos erradicarlos, pero en tres años no hemos podido. Porque todavía se acabaría la sección. Y tampoco acabéis, claro, es lo que te iba a decir, porque es muy divertida. Y luego hay otra cosa que a mí me encanta porque me identifico mucho contigo. ¿Y qué es? Que cuando cuentas los chistes malos, antes de terminar, ya te estás riendo. Y a mí es que eso me pasa. Y entonces yo cuando lo hago en casa me río. ¿Verdad? Me dicen, pero no te rías. Claro, pero es que a mí el chiste me hace gracia. Tú ya lo estás pensando. Y yo además sé que lo cuento muy mal. No, lo cuento es fenomenal. Calla, calla. Pero de verdad que te digo que estoy muy contenta, pero estoy muy cansada. Ya. Estoy como agotada, como hinchada, como las piernas que ya no me responden. Claro. Ahí también me identifico yo mucho contigo. No, claro, porque a mí eso me pasaba muchísimo. ¿Pero ya no te pasa o qué? Bueno, no, la verdad es que ya no me pasa. ¿Por qué? ¿Qué haces? Bueno, pues si lo quieres saber, nos tomamos algo que es todo para largo y mientras te cuento todo. ¿En serio? Y tú también, a mí. Ya veo todo lo que me has preparado. Hombre, ya he ido a la comprita. Qué bien. Te voy a hacer un plato rico, rico. A ver, Nuria, como el cansancio es muy sutil, vamos a empezar por el principio. Vale. ¿Cómo es la rutina en tu día a día? A ver, madrugo mucho. Ya, sí, ya lo sé. Ya hace más tres temporadas, entonces me suena el despertador a las tres y cuarto, tres y media. Madre mía. Pero sí que es verdad que suena y me levanto, ¿eh? O sea, no soy remolona para despertarme, para nada. Nada. No. Luego a las doce de mediodía ya me entra un poco el bajón. Pero por la mañana yo a las tres y cuarto me suena el despertador, me meto en la ducha, me arreglo, me peino, me pinto. Sí, sí, sí. Bueno, que vas a la radio guapísima, que te meto en Instagram. Bueno, bueno, yo. Me voy a dar. Bueno, algún filtrito le pongo. Hombre, pero eso tampoco está lo más. Pero me lo permitís, ¿verdad? Claro. Y entonces, a las cuatro, sí que es verdad que madrugo un pelín más de la cuenta porque a mí me gusta desayunar tranquila. Ahí voy yo. Viendo. ¿Qué desayunos? Mira, normalmente desayuno. El aguacate, que tú me has descubierto, que además es que me da muchísima energía. Sí. Porque es cierto que paso muchas horas donde en realidad no estoy pendiente de comer, pero no tengo hambre. Claro, porque es un alimento tan completo. Claro, entonces me gusta mucho ponerle aguacate con unas semillas de chía. Muy bien. ¿Qué más? Si tengo tiempo, me dejo preparadas unas tortitas de avena. Muy bien. Pero eso tiene que ser que me haya dado tiempo a prepararlas el día de antes o tal. Y si no, pues unas tostaditas chiquititas de pan de trigo sarraceno. Muy bien. Porque he descubierto que ese trigo me va mucho mejor. Bueno, es que yo he ido investigando, me has ayudado un poquito y he ido viendo lo que le va mejor a mi cuerpo. Claro. Entonces, eso, o sea, estoy completamente enganchada al aguacate y se lo pongo a todo que me dicen que soy una pesada. Y luego, pues me tomo un café con leche, pero cortadito. Sí. Y como los hacemos en Valencia, es decir, cortito de café y un poquitito más de leche. Vale. ¿Vale? Y a media, bueno, claro, digo yo a media mañana. Bueno, por la mañana, al amanecer. A media mañana para mí son las ocho. Sí. Pues un té. Vale. Vale, un té verde, que me gusta. Vale. Y luego, si puedo, me llevo fruta. ¿Vale? ¿Y qué fruta? Pues mira, me gustan mucho los arándanos. Muy bien. Las frambuesas. Sí. Y la verdad es que de fruta, no te creas tú que tomo mucho más. El kiwi también me gusta. Vale. Y ya está. Eso por la mañana. Muy bien. Porque yo a las cuatro y media salgo de casa y a las cinco ya estoy en la redacción. Vale. Y luego, porque tú desayunas fenomenal. De hecho, me encanta. Claro. Tú desayunas muy bien. Sí. De hecho, me gusta mucho que metas el trigo sarraceno. Sí. ¿Vale? Porque el trigo sarraceno viene muy bien también para la retención. Ah, vale. Mira, pues no lo sabía. El trigo sarraceno te ayuda a secarte. ¿Vale? A tener... Sí, o sea, seca. Da mucho calor interno. Vale. Según la medicina tradicional china. Entonces, vamos a ver qué comes a media mañana. Vale. Bueno, en realidad es que, claro. Bueno, a media mañana, no sé, ya para ti no sé qué será. Claro, yo, por ejemplo, a las doce y media, entre doce y media a una suelo comer. Sí. ¿Comer como yo a las dos? Comer de comida. Exacto. Comer de comida porque así luego me puedo echar una siesta. Vale. Porque yo necesito mi horita y media de resetearme. Claro. Entonces, intento, cuando no como fuera, porque muchos días como fuera, pues intento comer verdura. Sí. Que me gusta mucho la verdura. Y siempre acompañarla, pues, o de pescado, o de carne, o de huevos. Vale. Muy bien. Y luego me gusta mucho la pasta. Sí. Entonces, la pasta con un poquitito de verduras. Sí. También. Y eso es verdad que me da muchísima energía. Y la pasta también la tomo de trigo sarraceno. De trigo sarraceno. Sí, sí. Ya, ya, ya. Digo, si la toman por la mañana, se crea que por la tarde. Sí. Sí, que está muy rica, ¿verdad? Vale. Y luego meriendo. O sea, tú después de esa siesta, ¿te levantas con mucha energía? La verdad es que no meriendo, ¿eh? No meriendas, vale. Y no sé si lo hago bien o no, porque en realidad, desde la una que ya no, que termino de comer, no vuelvo a comer hasta que ceno, pero ceno a las ocho de la tarde. Vale. Entonces, yo me tomo, pues, otro té a media tarde, un cafetito, o dos. Vale. Y luego ya ceno, intento cenar ligero, y es verdad que con este horario ceno menos que lo hacía habitualmente antes.